Durante el año 2022, 99.138 puestos de trabajo hacia septiembre, que nosotros creemos superarlo a partir del mes de diciembre con más de 100.000. 5.200 millones de pesos de resultado financiero positivo y más de 12.000 millones de pesos en resultado fiscal primario. La provincia va a terminar creciendo cerca del 6% anual en el transcurso del año con 4% de tasa de desempleo en el tercer trimestre. Y obviamente superando 100.000 empleos privados formales, lo cual es un buen indicador. Pero también es importante el tema de INSEP. Nosotros tenemos hoy 46.704 beneficiarios del sistema con 32.090 jubilados. 3.530 jubilados tuvimos en el año 2022, es el año de mayor número de jubilados. La obra social del INSEP tiene 280.384 afiliados. Hemos cancelado temas seguros, que tenía deuda pendiente por casi 3 ejercicios antes de lo que nosotros tomamos en el año 2019, está absolutamente cancelado. El pago de facturación se hace a 30 días vencido, lo cual es algo inédito en la provincia. Lo mismo que la reducción drástica de todo el endeudamiento que teníamos. La cantidad de recetas dispensadas, que son 170.300, 24.000 afiliados atendidos, 7.950 prótesis. En Lotería Chaqueña hemos tenido más de 3.660 millones de pesos en infraestructura, con 214 obras ejecutadas, 63 municipios intervenidos. 1.339 millones de pesos en programas de carácter social. Hemos acumulado casi 5.000 millones de pesos de superávit o de resultado positivo durante el periodo 2020 y 2022. O sea, banco con crecimiento del patrimonio y resultado, Lotería Chaqueña con gran inversión en infraestructura y acumulación de resultados con impacto en la generación de empleo. Resultado fiscal consolidado positivo en el ámbito de la provincia.